El país se abre a partir de 1852, que es cuando cae Rosas, que era el que bloqueaba al río, entonces los demás países reconocen la independencia del Paraguay. Mientras Rosas bloqueara al río, no sé, era inútil reconocer a Inglaterra, Estados Unidos, Francia, Prusia, no consideraban un buen negocio reconocer al Paraguay. Y bueno, se abre el río, Paraguay es reconocido, se va asolando lo que es Europa para canjear tratados, se traen técnicos, se traen maquinarios, y hay un proceso de desarrollo económico, incluso cultural en el Paraguay de aquella época, que termina en el 65, con la 64, con la guerra de la Superalianza, ahí se termina todo. Es ficticio, pero podría ser porque había dos peluqueros franceses que están registrados, uno era Castagne, que no es pariente, este senador Paz Castagne, pero ese Castagne, si estuve viendo yo el diario del coronel, creo que es Rómulo Yegros, que era hijo de Fulgencio que recorrió Europa con Solano López, parece que ya estaba con la comitiva francesa, ese vino al Paraguay con Solano López, y después estaba Henry, que aparece en el archivo nacional, está registrado, él realmente tenía una peluquería y un decú, este decú que escribió un libro, dice que era un contrabandista y que andaba metido en cosas raras, yo hice una mezcla de los dos personajes, entre Henry y el Castagne, el personaje de la novela es una combinación de dos personajes reales, ni el uno ni el otro, digamos, combino, pero es posible, porque había peluqueros franceses, había músicos franceses, había, en fin, y porque el peluquero en aquella época, yo creo que todavía ahora es como una especie de confesor de las mujeres, las mujeres le cuentan, y entonces además saben todo, los peluqueros saben todo, entonces era su versión, él sabía más o menos todo lo que ocurría a nivel escondido en Asunción, tenía, la información precisa tenía él, y la conocía bien a Elisa Lynch. Totalmente, sí. Se construyó muy rápido, porque ella llegó en marzo, y en octubre estaba aquí un, estaba un periodista porteño, Varela, que tiene un libro, escribió un libro, Madame Lynch, y ella habla de la casa de fábrica de balas, que era Maricalet y de Rivia, y ella conoció la casa, o sea, entre marzo y octubre del 55 se construyó la casa, rápidamente. Yo entiendo que había una armería ahí, no sé si había en ese momento, o en tiempos muy anteriores, hubo una armería, y esa es la famosa casa de fábrica de balas, de la cual habla mucho este Varela. Es una relación, una relación se simula, una relación para disimular la relación con Francisca Garmendia. Ya, eso era lo que... Trato de jugar con la ambigüedad, la gente creía que era la casa, eran parecidas, entonces se prestaba a las especulaciones, deliberadamente. Claro. Yo traté, porque en el primer momento cuando aparece Francisca en su casa no sabe muy bien qué es, después la confunde con su prima porque son muy parecidas. Y después entre Soledad y el peluquero los dos hacen una comedia para que no se sepa cuál es la verdadera relación, están encubriendo el asunto. Claro, claro. Y como bien además en la misma casa se parecen, entonces todos llegan a creer que la relación es con la prima. Claro, claro. Francisca Garmendia era prima de los barrios. Las barrios eran hermanas de Vicente Barrio, que era el cuñado de López. Exactamente. Hay una Soledad barrio que es ficticia. Ella es ficticia. Ella es ficticia, pero las hermanas de barrio sí existieron y ellas estaban frente a la casa de la independencia, en la esquina mismo. Sí, porque es un personaje a lo mejor históricamente, digamos, desde el punto de vista de la historia, quizás se puede decir que fue un personaje secundario. También Varela habla de eso. Fue pretendida de Solano López antes de irse a Europa. Parece que una vez se le metió en la casa, eso dice Varela, yo tomé eso ahí, ella lo sacó cartiendo y bueno, y siguió la relación, de alguna manera siguió la relación y ella terminó lanceada en 1869, por supuesta conspiración, ya en fines de la guerra. Esa es una idea muy generalizada. Por ejemplo, Arturo Braille, que es lopista, dice en su biografía de López que, o era o podía ser, en esa época no había, como se llama, ADN, así que podía ser. Y yo vi el testamento de Lázaro Rojas, o Rojas de Aranda, que está en el archivo, y él era tío de López, o sea, todos los hermanos López, pero lo declara heredero universal a Solano López, y dice algo así, creo que cito ahí, por el amor que le tengo, porque lo he trillado como un hijo de que fue chico, por el amor paternal que le tengo, tengo anotado eso. Así que es, es decir, no se puede probar eso, pero es una cosa muy, está dentro de lo aceptable. Y yo recuerdo que mi abuela Teresa decía, cuando decía con mala intención eso, que nosotros éramos parientes de López porque teníamos un parentesco con Rojas de Aranda, la gente en la época decía, no, no sería nada tan anormal, ¿verdad? Claro, claro. Sobre todo en aquella época. ¿Qué conflicto principal es entre el individuo que trata de tener una vida propia, una relación normal y el entorno social? En general la atmósfera de Paraguay de aquella época era represiva. Por la política y también porque en las comunidades chicas los sistemas de control social son mucho más estrictos que en las sociedades grandes. Pueblo chico, infierno grande, como dice, ahí uno está directamente dirigido por los demás que ven, que saben lo que hacen, lo que no hacen. Exactamente, porque Napoleón III era un déspota finalmente, era un Francia, que sería un París, por lo menos la vida privada, es una reflexión que hacía el Reyes, la vida privada no se metían. Gracias. 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 Gracias.